El Triatlón Challenge, Isla de Fuerteventura, que se celebra en el municipio de Tuineje, en las playitas, se consolida ya por cuarto año consecutivo como una de las pruebas obligatorias en el circuito de triatlones del mundo. Desde el municipio de Tuineje nosotros no tenemos más que y estamos en ello apoyando este tipo de eventos deportivos porque nuestro municipio es santo y seña en ese sentido y además de poner nuestra piedra en la promoción turística de la isla de Fuerteventura. Creo que en esta línea vamos a seguir trabajando, nos parece que es una línea que salió del municipio de Tuineje y que hoy en día Fuerteventura entera está siendo señalada alrededor del mundo como turismo deportivo y es un sector que desde el municipio queremos fomentar. ¡Bien! Actual medalla olímpica de plata, campeona del mundo y hoy campeón... ¡Bien! 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 ¡Bien!